¿Qué es la medición de la finca? Cuando vayamos a hacer la fertilización necesitamos una humedad adecuada y podemos tenerla, no simplemente que el trabajador meta la mano, coja y diga hay humedad, sino que mida realmente cuál es la humedad que tiene el suelo. Total que esto nos va a permitir a nosotros tomar muchas decisiones para poder avanzar en el cultivo. La idea es compartir con toda la comunidad esta tecnología, haciendo los participes de todas las mediciones que estén dando, sobre todo en la parte meteorológica, en la parte de luminosidad y en la parte de la humedad, que son los factores fundamentales que están, que dependen mucho en la instalación de los cultivos. En estos procesos, conocer cómo se está desarrollando el medio ambiente. Si hay unos terrenos que están perdiendo mucha humedad, entonces yo creo que son terrenos que hay que tratar de darle el sombrío necesario para que no pierdan esta humedad, para reducir la evaporación y pueda conservarse durante el tiempo de sequía mucho más húmedo el terreno. Con la tecnología que nos presentaron, efectivamente ya tenemos un listado de casi 10 nuevos compradores, a los que le están cotizando y están, vamos a participando nosotros dentro de nuestro portafolio de productos. Obviamente es que cualquier parte que incremente la tecnología en los cultivos es beneficio para cualquier persona, para cualquier agricultor.